¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amigos! Amigos jardineros, ¿cómo están ustedes? ¡Buenos días! Oiga señor, ¿le puedo dar este pastelito para Chucho Ramírez? ¡Es su cumpleaños! Si quiere usted se come uno, pero le deje el otro. ¡No! ¡No la riegue! Bueno, pues no se pudo, pero seguiremos intentándolo. Sí, mientras ustedes lo ven haciendo su trabajo cotidiano, aquí cerca de nosotros está el famoso utilero de las Águilas de la América. Le queremos decir si puede ser nuestra vía, nuestra vía de comunicación, nuestro contacto, nuestro medio de transporte para hacerle llegar a Chucho Ramírez su pastelito. Amigo, amigo, muy buenas tardes. Amigo, amigo, ¿le puedes dar esto a Chucho Ramírez, por favor? ¡No! ¡Ahí está! ¡Si yo lo estoy viendo con mis ojos! ¡Yo lo estoy viendo con mis ojos! Bueno, la gente de la América está un poco molesta. Están como agripados, digamos. Porque perdieron, perdieron contra ese odiado rival, que son las chivas, pero seguiremos intentando. No pararemos hasta lograr. Pues si no se pudo con el utilero, vamos a ver con los jugadores. Con los protagonistas de la pelota. ¡Todito! ¡Todito! ¡Pabel! ¡Pabel, amigo, ven! ¡Pabel! ¡Bajo! ¡El de amarillo! ¡Ja! Pues no. Pues no, está siendo imposible esto, pero nada es imposible. Nada es imposible, porque con paciencia y salivita. ¡Una hormiguita! No, al revés. ¡Ya! ¡Ya la regué! ¡Ya la regué! Pero no importa, no importa, porque lo estoy viendo con mis ojos. Parece, parece que ya está saliendo Chucho y le vamos a hacer entrega de su pastelito. De su rico pastelito. Señor, hola, ¿cómo estás? Que he cansado correr y trabajar al mismo tiempo. ¡Chucho! ¡Chucho, feliz cumpleaños! ¡Chucho! ¡Tu pastelito, ven! ¡Tu pastelito, Chucho! ¡Ven! ¡Saurito, Saurito! ¡Saurito, Saurito! Pues no vino, no vino, pero se dio cuenta del pastelito. Bueno, está aquí el Kevin, el Kevin Rojas. Kevin, oye, amigo, ¿le puedes dar este pastelito a Chucho, a tu director técnico, a su cumpleaños? Pues se lo das, está mejor. Pues es que no sale, no nos dejan pasar. ¡No se viene! ¿Qué le deseas a tu técnico hoy en su día de su cumpleaños? ¿Su cumpleaños? ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Pues igual, que la pase, la pase muy bien en compañía de toda su familia. Muy bien. ¡Que lo pase feliz, dice el Kevin! ¡Que lo pase feliz! Sale hasta la baba del motel. Pues con ayuda de mis amigos americanistas, vamos a cantar las mañanitas al Chucho a ver si, a ver si sale. Dice así. Estas son las mañanitas, Chucho, a ver el Rey David, a los del día de tu santo, las cantamos así. Despierta, Chucho, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cansan, la luna ya se metió. Sí, señor, sí, señor. Pues ya me están sacando con el pastelito, con el pastelito. Señor, ¿no se lo puede dar usted a Chucho? Señor, señor de la seguridad, de la seguridad, estamos con el señor de la seguridad. ¿No le puede dar usted el pastelito a Chucho? No me empuje mi pastelito, me lo va a deshacer, me lo va a deshacer, señor. Señor, señor, vándate, vándate, unas palabras de aliento. ¿No, señor? Pues estoy trabajando, señor, ¿por qué no nos deja trabajar? ¿Por qué no nos deja hacer nuestro trabajo, señor? Señor, señor, señor. Vamos a grabar hasta la salida a este señor que no nos deja hacer nuestro trabajo. Que no se empuja y todo. ¿Por qué no se empuja el micrófono, señor? ¿Por qué no se empuja? Ese de allá le mandó saludos a mi mamá. Mamá, te mandan saludos. Dice que te conoce. Yo no sé si es grosería, la verdad. Pero bueno, aquí está el pastelito y no nos vamos hasta que se lo demos. ¡Sí! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Gracias!